¿Vas a aprender algo? ¿Vas a aprender algo? ¿Vas a aprender algo? ¡Nico! ¿Te llamo? Es un poco de verdad. Pero estoy viendo la gente chelera. ¿Vas a aprender algo? ¡Nico! Pero más o menos es lo mismo. ¡Nico! ¡Nicida! 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 ¿Vas a aprender algo? ¡Nicida! Tan terrible y como cierto Tan difícil y cobarde a la vez Los días los pasas pretendiendo ser normal Sabes que el miado que arrastras Te define hoy mucho más Sabes también Vas a aprender Reniegas hasta en las mañanas Por el frío y por carne no hay que comer Y esto no te sabe a nada Quizás te caen en dulces el café Si fuera tan fácil Venirías a regresar Y si fueras valiente Pero parirías a alguien más Que no sea tú Ya ves Vas a aprender Ya ves Y si fueras valiente Y si fueras valiente Te han quedado cicatrices Están girlfriend que su leche en raíces es letal, distrajiste la cordura y la calma por alguien que de pronto se va. Mientras la rellata la escondes bajo el grado, dices que nos hayamos en el alma para el que algún día vendrá. Y mientras que la sangre vive, pero si llevará la calma, dudarías de su capacidad. Que siempre hay que sufrir un tanto, sino la vida pierde encanto y profundidad. Porque las horas amadas, las endulzas, las endulzas, las endulzas. Mientras que nos aprendes. Que siempre hay que sufrir un tanto, sino la vida pierde encanto. ¡Gracias!